El cadáver de un hombre que presentaba impactos de bala fue localizado tirado a un costado de la carretera de Jiquilpán-Cotija, en la altura de la localidad de Rincón del Chino. El acontecimiento de violencia fue reportado a la policía local mediante una denuncia ciudadana, realizada por automovilistas quienes referían que estaba una persona tirada a la orilla de Hechebelidad. Por lo anterior se movilizaron patrulleros, los cuales confirmaron que se trataba de un tema de homicidio, por lo que inmediato acordaron el área y pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Durante las primeras diligencias efectuadas por los expertos de la Unión Especializada en la Escena del Crimen, se pudo establecer que el fallecido no fue identificado, se trata de un masculino que vestía pantalón de mezclilla cor azul, playera de manga larga de color rojo y tenis negro sin agujetas. Una vez terminadas las actuaciones, el cuerpo fue subida a una ambulancia de uso forense y llevado a la morgue de la región para la práctica de la correspondiente necropsia, en espera de que pueda ser identificado durante las próximas horas.